...mide 35 grados. Ya, ¿le dieron? Entonces, dependiendo de la distancia del objeto de esta magnitud, de esta magnitud, el ángulo va a variar. Puedo yo medir longitudes, pero así como medimos la longitud de la persona vertical y ajustada, vimos que teníamos dos medidas diferentes de la longitud. Esto también nos está mostrando que cuando medimos incluso longitudes con ángulos, también dependiendo de dónde estemos observando, podremos obtener medidas diferentes. Es muy importante siempre tomar en cuenta cómo y dónde está uno midiendo. Pero no sé si siempre va a ser proporcional. Sí. Ya lo que estás obteniendo a partir de aquí no es la distancia entre los dos puntos que te interesaban, sino tu distancia perpendicular a la longitud entre esos dos puntos. Y esto es algo que debemos entender porque ese es el concepto de perspectiva, de profundidad de la longitud. Aún así, también, si no se trata de estos dos puntos, sino de estos otros dos puntos, voy a poner ahora cruces tipo signo positivo, que es evidente que ahora el ángulo para un mismo observador, digamos que es el mismo observador, el ángulo formado ahora este ángulo, es menor, evidentemente, que los otros dos. Así sí, la longitud entre los dos puntos es proporcional al ángulo formado desde el punto observación. Mientras más pequeño sea el ángulo, menor será la distancia entre los dos puntos. Mientras mayor sea el ángulo, mayor será la distancia entre los dos puntos. Pero recuerden que es importante saber a qué distancia este dividido. Porque si esta, si estoy desde aquí, y estas líneas las extiendo, y déjenme extenderla así, ¿qué va a suceder más o menos? Más, ya casi le llevo. Ahí estoy, casi. ¿Dónde está el extremo de mi palo medido? Prácticamente, bueno, me faltaba un poco de ello que ya no traje allá. ¿Ok? Pero me arrojó señalos al profesor de salón de arriba. Voy allá. El hecho es que, si estoy desde el mismo punto, yo podría encontrar, si no conozco esta distancia, y podría imaginar que estos dos puntos están de allá a la misma distancia que este punto. Si no considero que quizá estén allá, si yo imagino que están a la misma distancia, podría yo pensar que están juntos. Que la distancia entre estos dos es igual a la distancia entre estos dos. Y es lo que pasaba en las observaciones astronómicas. Cuando observaban ese aparente tapiz único, en el que imaginábamos que las estrellas estaban todas a la misma distancia de nosotros, pero simplemente quizá con diferente V, con diferente magnitud de V. ya algunos filósofos y matemáticos llegaron a conseguir que quizá las estrellas más brillantes se veían más brillantes porque estaban más cerca de nosotros. Y las menos brillantes se veían menos brillantes porque estaban más lejos. Es como cuando uno ve que está parado en el camino en la noche y ve una luz, si se ve a lo lejos, si no, si se ve pequeña esa luz, uno imagina que es algún vehículo que está muy lejos. Y si resulta que es alguien que viene caminando a unos pocos metros de uno como una lámpara sorda, entonces, otra vez, nuestros sentidos nos pueden mirar. Entonces debemos siempre verificar por otros métodos alternos las observaciones y las mediciones que hacen. Palabras, chicos, hacer ciencia no es fácil. Una sola observación no dice prácticamente nada. Y una sola observación o una sola forma de observar, llamémoslo de método, tampoco dice mucho. Necesitamos observar por más, mediante más de una forma. Deberíamos medir la distancia entre estos dos puntos no solamente a través del ángulo, sino que debemos ir a alguna otra forma en el cual podamos. Lo idóneo sería irnos con una nave espacial o con estrellas y medir la distancia entre las estrellas. No es fácil. Tenemos otros métodos que hemos desarrollado igual para poder observar, por ejemplo, a la fauna o a la flora en el estado silvestre o incluso para poder observar el mundo muy pequeño, el mundo más pequeño que el que está a nuestros sentidos normales, por ejemplo, de la vista. Y para lo cual usamos ayudas. Cómo miren los microscopios. Cómo miren estos dos microscopios. Cómo sabemos cuánto mide algo que hemos desarrollado en el microscopio. Anoten. Parte tiene que ver con ese problema. ¿De qué depende? Depende de algo que vamos a ver más adelante. Depende de un fenómeno que escribió inicialmente, describió ya a detalle inicialmente Isaac Newton, aunque no fue el primero en observar ese fenómeno, llamando refracción. la cual se mide además también a través de ángulos. Ya veremos más adelante. La longitud inicialmente es una medida, una cantidad fundamental que se mide en unidades de metros y estrictamente deberíamos poder medir la distancia de estos puntos en unidades de longitud. Aunque podemos usar unidades alternas que deben ser proporcionales a esta otra. Si no hay relación entre esta y esta entonces estamos cometiendo otro error además de la forma de medir. De cómo medimos, de cómo observamos y cómo medimos. Ahora, empecé a mencionar dimensiones. Un punto es a dimensionar. Dos puntos, cada uno sería a dimensionar como podemos imaginarlos. Uno es Zeus, otro es Gea. su mamá. Y quizá podamos medir la reducción entre estos dos puntos. Esto que queda en la reducción de dos puntos ahora sí sería una primera dimensión. Una dimensión. Y esa dimensión es la reducción de la reducción. curiosamente. Finalmente, debo poder medir preferentemente con la unidad metro y para eso traigo mi medidor de unidades y funciones y múltiplos de esa unidad que sería un metrómetro. ¿Por qué? Porque mide los puntos y si mide 20 sería un metrómetro. En realidad le llaman flexo a metros y múltiplos de la unidad. También se llama cortador de dedos entonces ¿cuánto mide esta longitud? En unidades en unidades internacionales mide menos de un metro. Un metro sería esta. Esta. Mide menos de un metro. ¿Correcto? ¿Cuánto mide? Mide menos de medio metro. Medio metro sea 0.5 metros o 5 decímetros o 50 centímetros. Aquí está. Mide menos. De hecho, la distancia que estoy midiendo aquí es de 4.8 decímetros. En realidad sería 0.48 metros. usando usando la unidad. A veces por comodidad. La gente no se procede no me gusta a usar fracciones o decimales. Suelen decir no, pues mide esto es igual a 4.8 decímetros pero en realidad casi nadie usa los decímetros. Quizás si le pedimos a un señor carpintero que mide esta longitud porque queremos ser un mueble de esta longitud nos va a decir que ah, si usted tiene un mueble de 48 o 8 48 centímetros. Bueno, nosotros estaremos usando a lo largo del curso quizá esta quizá esta o algunas otras fracciones o múltiplos de la unidad que es el metro. Alguien podría decir bueno, es que el lugar de usar metros puede usar kilómetros. O sea, mil metros como mi unidad. Y entonces esto mide cuánto a ver que pondré 3 ceros acá y mide 48 cien milésimos de kilómetros. Bastante milímetros. Ya tenemos una dimensión. De hecho, yo puedo conseguir esta primera dimensión si este punto adimensional se desplaza, cambia de posición. En el espacio. De esta manera. Y hagamos ahorita una experiencia en la cual vamos a seguir usando el metro. aquí voy a poner una marca que significa el inicio de la línea que tracé con el medidor de metros. De hecho, acá llega el inicio en origen sería cero. Aquí la distancia de aquí a aquí es de cero metros. Cero punto cero metros. Aquí serían punto un metros, punto dos metros, punto tres metros, punto cuatro metros, punto cinco metros, punto seis, punto siete. El punto cinco por una conveniencia que te voy a decir porque lo voy a marcar más grande, punto ocho, punto nueve, en cero metros, uno punto cero metros, punto diez, punto doce, punto uno punto dos, uno punto tres, uno punto cuatro, uno punto cinco, uno punto seis, uno punto siete, uno punto ocho, uno punto nueve, uno punto diez, serían dos metros, dos punto cero metros, bien. Y tenemos entonces ahora marcado una longitud, una longitud de dos metros, ¿correcto? ¿Cómo podría haberse formado esa longitud? porque un punto, un punto a dimensionar, cambió de posición, se desplazó de aquí a acá. Podemos en física hacer abstracciones de la naturaleza y definir esto como un punto. Si estaríamos de acuerdo que es un punto, alguien dirá, por favor, ya se le botó la canica, no se le botó la pelota. Yo puedo conseguir esto como un punto a dimensionar, aunque ya sé que no es un punto a dimensionar porque de hecho este medidor de ángulos es un multimetidor porque también mide, además de ángulos, mide longitud de las heredas en fracciones de metro, de hecho aquí dice centímetros, cm, uno, dos, tres, cuatro, y de hecho mide hasta milésimos de metro, milímetros. Y yo podría usar este para medir la pelota y de hecho esta pelota mide entre un extremo y el otro a través de su centro mide cuatro centímetros. En otras palabras hay una longitud, no es adimensional. Pero puedo yo hacer unas tracciones, un modelo en el cual imagine que esta pelota es un milímetro por tanto es una dimensión. Y podría entonces decir que este punto se encuentra en el origen y no sé por qué después se encuentra quizá a dos metros del punto original. Es decir, ha habido un cambio en una longitud de un metro y por lo tanto ha habido un movimiento en una dimensión, un cambio de posición en una dimensión. Y de hecho es algo de lo que empezamos a estudiar cuando queremos conocer. ¿Cómo cambian las cosas? De hecho, cambian las cosas, a ver, vean, pelota, pizarrón, ménsula, y ahí está la pelota. Cierren los ojos. Sí, cierren los ojos. No pasas nada. No tengan miedo. Ciencia. Cierren los ojos. Voy a contar. Cierren los ojos, todos. Todos los ojos que tengan. Cierren los ojos. Todos, no quiero ver los abiertos. Ni los míos, es más, no los veo. Voy a contar hasta tres. Cierren los ojos, no les tramo. Voy a contar hasta tres y quiero que observen hacia el pizarrón. Uno, dos, tres, abran los ojos. ¿Hay algo diferente en el pizarrón? No. No. No cambió nada. ¡Está aburrido! Vuelvan a cerrar los ojos. Todos cierren los ojos. Ojos cerrados. Uno, dos, tres, abran los ojos. Cambió. ¡Sanagia! Las tres se nos dejaron y 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 se nos dejaron por el poder de Zeus. De doctor Zeus. No necesito recuento, son americano. No sé, no sé cómo lo hice y ustedes tampoco. Lo que sé es que está en otro lugar, en este espacio unidimensional. Una longitud es un espacio unidimensional. Es un espacio unidimensional. Podría suceder que en realidad la pelota estaba originalmente acá, en este punto y después estuvo en este otro punto. Y entonces hubo un cambio de posición en este espacio unidimensional. por lo cual se formó una línea. Vamos a imaginar que ahora esta es una línea. Pero vamos a imaginar otra vez, si este es un punto yo puedo imaginar que esta es una línea y se van a decir que el profesor estaba bien más loco de lo que ya estaba. Este no es un punto, ya lo medimos ni de cuántos centímetros y esto no es una línea. ¿Por qué? Yo te digo si es una línea porque hay una longitud de aquí a acá. La línea sí, profesor, que también hay una longitud de aquí a acá. Bueno, hagamos otra abstracción. No es que un uso de las tracciones. Imaginemos que es una línea que solamente tiene una dimensión. Voy a ponerlo aquí, así. Podrán hacerlo de manera más práctica como dice. con esa unidimensional hacemos de aquí. Tengo esta que también puede ser una dimensión más pequeña o una dimensión desconocida. ¡Turur! ¡Turur! Bien. Voy a poner esta un espacio unidimensional aquí. Y voy a marcar un punto otro punto son dos puntos. Y hay una longitud entre estos dos puntos y esa longitud es la longitud de este. ¿Cómo pude haberlo tenido quizá desplazando? Ahora pueden imaginar que este es un punto. pero ven así. Este es un punto. Lo pongo así, es un punto. A dimensión alto amplio. Y si lo desplazo salud. Con salud o sin salud pues la enferma el punto lo desplazo o tengo una longitud un espacio multidimensional. Paso de cero dimensiones a una dimensión. ¿Qué sucede si ahora desplazo? ¡Ay! ¡Qué bonito! Imaginemos. ¿Qué pasa si ahora lo desplazo? De esta manera. ¿Qué sucedió? Ahora tengo una dimensión y dos dimensiones. Siendo esta perpendicular o con un ángulo de 90 grados respecto a la plenar dimensión. Casi soy Dios. He creado un espacio del amado. Un espacio bidimensional a partir de un espacio unidimensional. Así como cree el espacio unidimensional a partir de un espacio alimensional. Voy a hacer todavía más. No. Simplemente estoy haciendo abstracciones naturales. Si yo veo aquí puedo imaginar que es un punto. Si desplazo este punto ahora tengo una dimensión. Si este esta dimensión la desplazo perpendicularmente ahora tengo dos dimensiones. Y si ahora lo que hago es lo desplazo esta superficie perpendicular a este espacio unidimensional donde unidimensional perdón ahora tengo tres dimensiones. Sucede algo interesante cuando hago ese desplazamiento de puntos y considero la cantidad de longitud. al mover un punto de hecho genero la longitud un espacio unidimensional. Cuando esa longitud la desplazo perpendicularmente obtengo una segunda dimensión y he generado un espacio de qué tipo plano y lo que tengo ahora es una superficie. y cuando esta superficie la desplazo perpendicularmente ahora lo que tengo es un volumen. Yo mido las longitudes con metros con metros ¿Por qué?